... Seguimos en Desayunos Informales y vamos ya a nuestra segunda entrevista. Sí, les hablábamos hoy temprano, lo hemos hablado durante varios meses, el tema de la falta de lluvias en nuestro país, de la sequía, cómo afecta a los campos uruguayos y las distintas actividades del agro que tienen su afectación puntual. En el caso del arroz, por ejemplo, en octubre se realizó la siembra para la próxima cosecha. Los rendimientos, según dicen quienes saben de este tema, vienen en buen nivel, sin embargo, hay preocupación porque la sequía puede afectar las represas y los cauces de cara a la etapa final de la floración del cultivo. Para hablar de cómo está la situación del arroz en este momento, cuáles son las perspectivas, recibimos entonces en nuestra mesa a Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por el comida. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está viendo el sector arrocero, la situación actual de falta de lluvias? Bueno, el sector arrocero quizás tiene una particularidad porque es el único cultivo o actividad primaria generalizada en el país que tiene riego, 100% riego para su actividad. Y el proceso es, se capta el agua en el invierno cuando hay excedente y esa agua, obviamente, que está disponible en ese entonces. El 50% de nuestra utilización de agua es a través de la construcción de represas que se fueron hechas en el transcurso de estos 100 años que ya tiene la historia del arroz en Uruguay. Y el otro 50% son los cauces naturales, ríos, arroyos y básicamente la laguna de Marín, que es nuestro gran proveedor de agua natural. Por tanto, el productor cuantifica previo a la siembra que dispone el día de agua, hace un presupuesto de agua y en base a eso es que lleva adelante su superficie de siembra. Por tanto, en teoría, el agua que se almacenó y que se dispone previo a la siembra tendría que dar para todo el tiempo que transcurre el riego, que es en todo el verano. Bueno, nosotros, posterior a la siembra, que se fue hecha en octubre, ya a mediados de noviembre empezamos a regarlo y va hasta la primera semana de marzo el periodo de riego. Por tanto, esa cuantificación previa tendría que haber sido de tal éxito ese presupuesto para que aún sin llover podía ser suficiente. El tema es que cuando estamos transcurriendo años extremos como este, extremos en el sentido de que no hay precipitaciones, que venimos también de un periodo largo en el tiempo de déficit hídrico, el efecto de la niña que ya llevamos 3 años, también hay un mayor consumo de agua diario. El hecho de no haber nudosidad, de no haber aporte de lluvia, está haciendo con que a través de la evapotranspiración de las plantas y la propia demanda atmosférica, se esté consumiendo entre un 15% o 20% más de agua. Entonces hoy los productores, la preocupación que tenemos es que si ese 15-20% no se recupera con alguna lluvia de aquí a 20-25 días, puede puntualmente haber algún problema, pero obviamente que serán problemas no de la magnitud que está enfrentando el Uruguay, a medida que las otras actividades, muy pocas tienen el manejo del agua como un elemento clave. El arroz, repito, desde siempre, desde hace 100 años, que un productor cada vez que iba a cultivar una tarea de arroz, previamente ya resolvió el tema del riego. Entiendo que el agua es un elemento central para el cultivo del arroz, pero ¿esa planificación se podría, eventualmente, trasladar a otros sectores? ¿Otros sectores podrían hacer lo mismo? Nosotros pensamos que sí, o sea, la expertise en el manejo del agua, el Uruguay lo tiene, quizás de la mano del sector arrocero y todos los profesionales que trabajan con el sector, pero obviamente que se requiere también de inversiones importantes, por ejemplo, como decía, inclusive en estos años de déficit hídrico, donde seguramente vaya a llover menos que los 1.200, que normalmente en promedio llueve en Uruguay, a un 700, 800 milímetros es el mínimo que llueve. Y básicamente en los meses de invierno es más fácil captar esa agua. Por tanto, lo primero que hay que entender es que, bueno, que es a través de represar agua que podemos después distribuirla en los meses que falta. Para el riego, para los cultivos, pero también, inclusive entendemos, para el propio consumo humano, que a veces es de los cauces naturales donde está basada mayoritariamente el recurso de agua para la población, obviamente que el recurso natural es pasible de las consecuencias del estillaje bajo como estamos teniendo en este momento. Obviamente que todo se puede hacer y el Uruguay, en base a la posibilidad de agregarle o amplificar el riego para las otras actividades, puede generar una productividad mucho mayor y, en definitiva, generar un producto desde la actividad primaria bastante más agrandador que tenemos hoy. De hecho, hay sistemas agrícolas alrededor del mundo que hace algunos años ya dejaron de depender de las situaciones climáticas y dependen exclusivamente del riego. A mí hay una cuestión que me llama mucho la atención, que es que Uruguay tiene esporádicamente temporadas de inundaciones donde tiramos agua dulce al océano, no se embalsa en ningún lugar, y después vienen las temporadas de sequía en donde sufrimos la faltante de agua dulce. Entonces, un poco vinculado también a lo que estabas comentando recién, cuál es la capacidad, si estamos muy lejos de llegar a esa capacidad de embalsamar, sí, agua, para poder suplir estas crisis de déficit hídrico que ya arrastra mucho tiempo. A ver, más allá de este periodo de sequía que estamos atravesando, los grandes impactos negativos que tiene el país y la sociedad en general es justamente los periodos de inundación. Son mucho más dañinos para el resto de los uruguayos que el propio periodo de sequía. Por tanto, es un tema a corregir y por eso creo que es la posibilidad de mirarlo de forma más integral al problema. Podríamos solucionar el tema de los impactos negativos de las inundaciones, básicamente en invierno, cuando tienen inclusive implicancias terroríficas para muchas personas. Esto en la cuenca de la Laguna Merín, a través de lo que fue el trabajo de la Comisión Técnicomista de la Laguna Merín, que fue de la década del 60 del siglo pasado, tiene todo estudiado cómo se mitiga los efectos de las inundaciones en las ciudades que están en la cuenca de la Laguna Merín. 33, donde yo vivo, es uno de los lugares, igual que Durazno, que vuelta y media aparece en la noticia como efectos de inundación. Hay tres represas estudiadas por la CLM, ciudad arriba, tanto en el Olimar, en el Olimar Grande, como en el Olimar Chico, como en el Yerbal, que son los que llegan con mucha agua allí, que se podrían justamente generar una especie de pulmón en el momento que llega esa gran cantidad de lluvia, lugares de mucho escurrimiento, porque los suelos son muy superficiales. Tenemos la sierra, donde obviamente que cualquier lluvia va al cauce y obviamente que genera de la noche a la mañana graves problemas en las poblaciones. Con eso podríamos solucionar dos problemas. Uno, el hecho de esas inundaciones que afectan a las ciudades, y a su vez después en el verano, cuando obviamente que no ocurre, es muy difícil que ocurra una inundación en los periodos de verano, utilizar esa agua para regar, no solo arroz, por cierto, pero también otro tipo de cultivos que obviamente que tendrían un impacto muy grande. En el contexto del cultivo, gracias al riego en Uruguay, el arroz produce casi 10.000 kilos por hectárea. Una hectárea de soja, el promedio de Uruguay son 2.000, 2.500 kilos, porque básicamente no tiene este riego. Nosotros podríamos duplicar la producción de soja si instrumentáramos una sistematización de riego como la tiene el sector arrocero. También podría ser para la producción de pasturas, para el ganado, para mejorar, entendemos, la productividad. Se requiere de inversiones, pero también se requiere de un entendimiento social. Como tú bien lo decías, hablamos de represa, pero hay también, desde el propio Ministerio de Ambiente, hay algunas restricciones, unas visiones contrarias a la posibilidad de construir represas. O sea, no es solo un problema de plata y de construir más represas, pequeñas represas en lugares estratégicos. Falta voluntad política. Nosotros creemos que las represas tienen que ser multiprediales, porque pequeñas represas van utilizando a veces el poco campo que tiene ese productor para poder construirla, y obviamente que en vez de tener ganado o una actividad agrícola, tiene agua allí. Entonces tenemos que ir más arriba un poco, en campos que obviamente no son tan aptos para la agropecuaria, y allí sí generar represas multiprediales y derivarla a través de las fuentes naturales, los arroyos y ríos. Eso hay mucho estudio, el desarrollo del riego en el mundo se basa en eso, y el uruguayo, por cierto, a través de lo que son represas para el arroz, también tiene, repito, un expertismo y muy importante. Y la única represa que construyó el Estado en los principios de la década del 80 es India Muerta en Rocha y riega 10.000 hectáreas de arroz, y tiene un impacto en esa región tremenda. Creo que eso se puede extrapolar en otras muchas partes del país, donde obviamente atenderíamos estos dos problemas. Como usted decía, perdón, las represas han caído en la consideración, por ejemplo, ambiental, han perdido prestigio de alguna manera, son criticadas. En una época, por ejemplo, la energía hidroeléctrica era vista como una energía 100% ambiental. Hoy en día el tema de la represa, los ambientalistas no lo ven bien. Yo creo que hay una visión quizás equivocada de la forma de que se maneja esa represa. Una cosa es rellenar una represa y después a mí una represa en el periodo de dos o tres meses siguiente, está totalmente seca. Yo creo que justamente hay que hacer un análisis de la red hidroeléctrica que tiene la cuenca de esa represa y quizás una represa principal con algunas otras que puedan generar como buffer para abastecer en esa. Creo que eso nos parece correcto y no tendríamos los impactos que algunas veces se critican. Me parece que todo es un tema que está estudiado y es posibilidad de hacerlo y los impactos son muy buenos para todo el Uruguay. Escuchándolo hablar, parece como que fue una solución con mucho sentido y que mejoraría mucho la situación no solo del arroz, sino del resto de los cultivos, como bien decía. Entiendo lo que está pasando con las represas y la falta de intención de hacer más. ¿Es el único problema? ¿Tienen el tema hablado con el Ministerio de Ganadería y con Ambiente como para explorar la posibilidad de que esto se haga? A ver, lo primero, decir que recientemente se probó una ley de riesgo en el Parlamento en el periodo legislativo anterior y la cual fue justamente motivada e impulsada por el propio Ministro de Ganadería de ese entonces, que era el ingeniero Tabera Guerra, que inclusive ocupó el cargo al cual yo estoy hoy, Presidente de ACA. Obviamente que se requiere también inversión, para eso obviamente que se requiere financiamiento. Yo creo que aquí podrán haber algunos casos donde el objetivo sea mixto, como hablábamos recién, que tendría que ser la participación del Estado. Pero yo creo que los privados tenemos capacidad de poder ampliar la disponibilidad de agua para nuestros cultivos. Repito, no solo mirando el arroz que tiene medianamente resuelta la situación, sino para muchas otras actividades del país, lo que se necesita quizás impulsar un poco más y generar algún plan como lo fue también en el pasado el Prenader, que obviamente también generó una gran capacidad de represamiento para justamente el objetivo de riego. Creo que también hay otras actividades que pueden ser conexas a una represa, el turismo que cada vez también tiene más participación en eso, la producción hitícola, también nos parece que se puede trabajar con las represas. Creo que quizás el Uruguay está obviando discutir esto y no está como siendo el avestruz, escondiendo la cabeza y obviamente que no estamos viendo el problema que tiene, tanto la sequía como el exceso de lluvia, que repito, tiene más impacto negativo en la población. Sí, parece estar un poco dibujado cuál podría ser una eventual solución a este problema y las dimensiones del impacto negativo que tiene la sequía están a los ojos de todos, sobre todo mismo en la actualidad. Y hablás de que probablemente también sea una cuestión de conseguir fondos y recursos para poder financiarlo. ¿No sería prudente redactar un proyecto y tal vez pedirle plata al BID o a la CAF para que se comprometan también porque están ligados naturalmente con estas iniciativas y tratar de solucionar esto una vez por todas porque todos los años es cada vez peor? Sí, sin duda. Lo primero que en Uruguay normalmente discutimos los temas cuando estamos en problema con ese tema. Seguramente si después viene periodos de lluvia, como que nos olvidamos de discutir esto. En el caso, repito, del arroz lo tiene claro y está continuamente todo el año tratando de hacer el mantenimiento de las instalaciones que tiene, reinvirtiendo, mejorando la capacidad de extracción. Pero obviamente que no es la general del resto del Uruguay. No somos muy inmediato en las discusiones y a veces nos olvidamos. Fondos, por cierto que hay, el propio Banco República tiene un importante flujo de dinero disponibilizado para este tipo de obra, con financiamiento de a costo muy competitivo. Creo que solamente... Falta voluntad política. La voluntad política quizás sí, sin duda, para impulsar. Y repito, a veces para un inversor privado, cuando escucha al Ministro del Ambiente ponerle objeciones al represamiento, tanto es que el Uruguay, desde mi punto de vista equivocado, piensa hacer agua potable, extrayendo agua del río La Plata y no haciendo represas de un agua como decías tú, que más del 90% de lo que llueve en el año Uruguay termina en el mar. Entonces, obviamente que estamos desperdiciando una fuente que en esta región casi que es inagotable, pero que no la estamos aprovechando. Y muchas veces utilizamos... O sea que dejamos llegar al mar el agua y después vamos a hacer un proyecto para sacarla del mar de vuelta. Bueno, en lo particular no lo entiendo, no me entra en alguien que ha convivido toda la vida con el manejo de agua dulce, que eso se haga así, que hay periodos que se saliniza, que obviamente que tiene un sobrecosto. Me parece que se puede trabajar mucho más mirando el Uruguay hacia adentro, que hay posibilidades para hacerlo y que aprovechemos la región del mundo que el Uruguay está, que es bendecido por la lluvia y de agua dulce, y de lluvia de calidad. O sea, a veces nos ponen a hablar de los acuíferos que tenemos aquí, Guaraní, Raygón. No es necesario. Si hacemos las cosas de captar agua de forma superficial, minimizaríamos casi que en la totalidad los problemas que hoy, en este momento, estamos... Es un apasionado el tema del agua, ¿no? No tenía ese dato, pero... Los arroceros somos apasionados del agua. Eso es un tema que obviamente está en nuestra esencia. Lago, le cambio de tema porque hay otras cuestiones que atañen al tema del arroz, y es el costo de los combustibles. Usted ha sido bastante crítico con la nueva forma de calcular los combustibles. ¿En qué sienten que los afecta? Particularmente en el uso del gasoil, que es el que utilizan ustedes. El sector de arrocero tiene la particularidad de que sea la actividad agrícola que más consume gasoil por hectárea. ¿Por qué? Por la forma de nuestra actividad. Nosotros no repetimos arroz sobre arroz, o sea, estamos en rotación, entonces siempre tenemos que estar adecuando el suelo en esa rotación, porque como vivimos con la ganadería, básicamente... El arroz se hace en zonas ganaderas, ¿no? Nosotros con las 160.000 hectáreas que cultivamos este año, solamente utilizamos el 1% del territorio nacional. Pero obviamente que necesitamos maquinaria para mover, para la preparación de suelos, y después otra parte del consumo de gasoil tiene que ver con la logística. Somos los que más producimos por hectárea, 10.000 kilos como decíamos al principio, somos los que más lejos estamos del puerto, es el rubro que más tiene que mover arroz, 370 kilómetros en promedio mueve el arroz en dos momentos, de chacra a molino y de molino a puerto. Por tanto, eso nos hace con que somos muy dependientes tanto del costo directo en porteras dentro del productor, como también la logística del gasoil. Y resulta que el gasoil o el combustible en general en Uruguay es de los lugares más caros que hay, ¿no? Podemos mirar cualquier gráfica o cualquier fuente de información y estamos en el top 10 en el mundo y en Latinoamérica, salvo algún país del Caribe, somos los más caros. Por tanto, obviamente que tenemos un problema estructural que no es de ahora y que desde el punto de vista nuestro tiene que ver con la cadena de combustible a través de un monopolio de una empresa pública. Creemos que eso debe de cambiarse en algún momento, pero la realidad es la que tenemos hoy. Resulta que la discusión se dio en la Ley de Urgente de Consideración, el Poder Ejecutivo mandó la liberación de la importación de combustibles, el Parlamento no quiso, y allí en los artículos 235, 236 y 237 se generó la forma de cómo se cuantifica el precio al consumidor. Eso no es un tema solo para la producción, un tema para todos. Que a través del PPI, Precio, Paridad e Importación. Resulta que eso se le encomendó a la URCEA, una unidad reguladora que tuvo alguna modificación también a la propia LUC, pero que en principio lo primero que vemos nosotros es que no es una unidad independiente. Quienes la administran son nominados por el poder político, presidente, vicepresidente y un delegado de la oposición. O sea, son tres políticos nombrados por los partidos políticos que obviamente entendemos nosotros que tienen que atender a lo que las propias fuerzas políticas desean. Y la fuerza política, ¿qué es lo que deseó? Deseó mantener el monopolio de ANCAP. Entonces el PPI es un cálculo teórico al cual un funcionario de la URCEA analiza cuál es el precio del combustible refinado. Solamente un origen, primer error del PPI, solamente se puede comparar con precios de las refinerías del Golfo de México. Puede haber en el Mediterráneo eficiencia en el precio de gasoil, puede haber en Asia o puede haber en la región. ¿Cómo es que nosotros no podemos computar de la refinería argentina para el PPI? ¿Cómo es que no podemos computar de la refinería de Brasil? Que en muchas partes del Uruguay estamos más cerca de la refinería de Río Grande, aquí no más, que el de la Teja. Solamente podemos computar el precio del refinado del Golfo de México. Solamente puede ingresar por el puerto de Monteo, solamente puede utilizar las instalaciones de ANCAP. Por tanto, entendemos nosotros que es un número que termina haciéndole cómodo al ANCAP. El PPI ese siempre va a estar dentro de un rango que ANCAP puede vender a ese precio el combustible. Inclusive se dice que ha vendido por debajo del PPI, nos parece que eso no tiene ni un sentido de ser, porque es un cálculo totalmente teórico, que repito, le da comodidad a este ANCAP. Y por último, cualquier refinería en el mundo sabe muy bien que por más que se le consulte por cuánto puede obtenerse un litro de gasoil, un litro de nasta, sabe bien que el Uruguay no le va a comprar el gasoil refinado, porque hay un monopolio y solamente puede venir crudo, refinarlo en la Teja y después ANCAP venderlo. Excepcionalmente, por un tema de problemas de la refinería, ANCAP puede comprar. Pero nadie le va a dar un precio de mercado a alguien que sabe que no lo va a vender. Si usted va a ir a la panadería a cotizar mil bizcochos, pero le da una vez, la segunda vez que sabe que es lo que usted quiere, para saber cuánto valen los bizcochos, le va a dar cualquier cosa. Y eso pasa lo mismo con los combustibles. Entonces para nosotros es un cálculo irreal que deja cómodo ANCAP y en definitiva seguimos pagando por toda esta estructuración, seguimos pagando los combustibles. ¿Usted cuando dice que no se toman en cuenta refinerías de la región, ¿sabe que venden más barato? No es la discusión cuál es más barata, pero por lo menos tener la posibilidad de compararme con ese lugar. Quizás hay momentos que sí, quizás hay momentos que no, pero por lo menos yo tener, no estar direccionado solamente para un origen. Creo que hay montones de origen en el mundo, porque en la composición de la región quizás puede ser un poquitito más caro en el momento de salir de la refinería, pero si yo tengo que transportar 150 kilómetros, el combustible no es lo mismo que transportarlo 10.000 kilómetros. O sea, hay un montón de nuestros componentes que terminan siendo al precio final al consumidor, y no sólo para el tanque del tractor del arrocero o el camión del transportista, el que sale ahora en periodo de vacaciones con su familia a disfrutar, está pagando mucho más caro que lo que paga el que viene de Argentina, que quizás echó antes de cruzar la frontera, y puede ir y volver en la mayoría de los casos sin tener que abastecerse de combustible en Uruguay. Y eso es una desventaja comparativa que tenemos y que obviamente quisiéramos corregir. O sea que no le parece bien el manejo que el gobierno ha hecho de este tema, le deja sabor a poco. Sí, o sea, lo que pasa es que esto es un parche, porque en realidad la solución de fondo es liberar la importación de combustible. Y los defensores de ANCAP y de la refinería, si entienden que es tan eficiente como dicen que hoy es, bueno, juguemos en la cancha abierta, libre, ¿no? Ellos podrán seguir, porque aquí no estamos pidiendo la disilusión de ANCAP ni nada que se parezca. Queremos que sea un operador, un proveedor más de combustible, así como lo pueden ser las otras compañías que puedan estar... ¿No tiene riesgo la desmonopolización? ¿Por ningún lado usted la... No le veo riesgo a ninguno. Es más, está aquí en la región y a veces nos cuesta tomar como ejemplo a Paraguay, ¿no? Porque tenemos un mal preconcepto de Paraguay. Paraguay hace años que desmonopolizó y hoy tiene abastecimientos sin ningún tipo de inconvenientes y tiene precios mucho más baratos que los nuestros. Un país igual que el nuestro no tiene petróleo y por tanto tiene que, o bien traer el petróleo y refinarlo, cosa que lo podrá hacer después de agregamento, sino importar el combustible refinado a según la conveniencia de las empresas que participan y compiten y buscan ellos acceder al mercado del consumidor. Bien, Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto, siempre lo veo.